Dios les bendiga, Dios les guarde aquí de mi ciudad de Bucaranga, les saludo a su pastor y hermano amigo, pero Pablo Amaya, compartiendo con ustedes unos pequeños tips de la palabra del Señor. Hoy lo hacemos en el Ereo de los Hechos, capítulo 18, verso 21, dice, volveré a vosotros si Dios lo quiere, gloria al nombre del Señor. Miren mis hermanos, desafortunadamente hoy en día se está predicando un evangelio en el cual se le da órdenes a Dios, en el cual se le, en otras palabras, se le sujeta como si fuera un sirviente a hacer lo que nosotros queramos y a hacer lo que nosotros le digamos, gloria al nombre del Señor. Ese no es el verdadero evangelio. Aquí vemos como Pablo dijo, volveré a vosotros si Dios quiere. ¿Qué significa eso mi hermano? Que si Dios quiere, Pablo no se movía. Pablo no le daba órdenes a Dios, Pablo no le decía que yo decreto, que yo ordeno, que no, nada mi hermano. Acordémonos que nosotros, como dice la Biblia, somos viles pecadores, somos trapos de inmundicia, nosotros no tenemos autoridad ni poder para darles órdenes a Dios. Y mucho menos para comprarlo con dinero, como esos, esos del evangelio de la prosperidad, que esos no son evangelios, esos son un engaño de Satanás, gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí está más que demostrado que siempre que hagamos nuestra oración, tenemos que pedirle al Señor, si es tu voluntad, amén. Esa debe ser la oración del verdadero cristiano, pidiéndole siempre la voluntad del Señor. Mi hermano y amigos, Dios les bendiga y les guarde, por favor suscríbanse a este canal, que mañana les tengo un mensaje mejor que este. Dios les bendiga y les guarde.